Hola amigos, estamos en el Four Seasons, venimos al restaurante Sanaya y afortunadamente todavía nos dio tiempo de probar uno de los más típicos y deliciosos platillos mexicanos. Comenzamos con una muse para abrir el apetito de mole poblano, como plato fuerte pedimos un chile en nogada, elaborado con carne de conejo, capeado en panko, con la salsa nogada clásica, con una ligera coloración rosa, estaba delicioso, también acompañamos con unas tostadas de pulpo, y como nos quedamos con hambre, terminamos con unos clásicos tacos de pato. Y claro, el postre no puede faltar, pedimos la esfera cheesecake acompañada de un cappuccino. Si quieres saber más de este lugar, visita nuestro canal y suscríbete, ahí tenemos muchas opciones para que puedas visitar. Te dejamos los precios al final de este video, hasta la próxima.